Los familiares del librecambista asesinado se manifestaron esta mañana en la plaza 24 de septiembre pidiendo la pena máxima para los responsables del hecho. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Son familiares de Abel Mamani, librecambista baleado en el mercado mutualista, Marta Vilca y Víctor Vilca que piden justicia por la muerte ocurrida. Lo que yo vengo es a pedir justicia por mi esposo, por el asesinato. Es lo que yo pido, justicia nada más. Justicia que haya. Basta que lo vean en la cámara, ahí está todo. Todo se ve en la cámara. Lo que yo quiero es justicia, que le den pena de 30 años de cárcel. La detención preventiva es lo que la verdad nos duele que hayan dado acá en el recinto penitenciario de Palamazola. Lo que nosotros, dolientes, hemos pedido es la detención preventiva en el recinto penitenciario de la ciudad de Potosí, Cantumarca.